Yo creo que es la tercera visita que realizamos Mercedes y yo con todo nuestro equipo a este campamento urbano de verano que durante una semana va a permitir que 60 jóvenes de entre 6 y 16 años con los 30 voluntarios aplicando las normas COVID y como ven cumpliendo escrupulosamente el protocolo que nos obliga a la pandemia puedan disfrutar también de un ocio, de actividades, de integración, sobre todo. Son jóvenes que habitualmente no tienen posibilidad de acceder a este tipo de cursos y de programaciones y a través de servicios sociales seleccionamos a estas familias, a estos menores para que puedan disfrutar del campamento. El campamento comienza a las 10 de la mañana para los chavales pero desde las 9 está el autobús que va recogiéndolos por los diferentes barrios y zonas de Cartagena. A las 10 cuando llegan activamos las medidas de higiene, les dotamos de una mascarilla individual a cada uno, además nos lavamos las manos y pasamos al desayuno. Después del desayuno tenemos una actividad grande, como la que habéis podido ver esta mañana, que era un gran juego, todo al exterior y respetando todas las medidas. Hacemos el almuerzo, ahora tendremos talleres después del almuerzo, tenemos el momento de la piscina, comida y por la tarde otra sesión de talleres, la merienda y nos vamos a casa. Las comidas las consideramos importantes por el tema de favorecer una alimentación equilibrada. Hoy los almuerzos son siempre fruta y las meriendas se van alternando fruta o bocadillo. Y la comida, pues evidentemente el comedor nos elabora un menú con todas las características propias de la dieta mediterránea y así nos aseguramos que todos nuestros chavales comen de forma saludable y sobre todo productos frescos, porque al final las familias que están en vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, pues nos encontramos que tienen más dificultad para acceder a la fruta, a la verdura, la carne, el pescado. Entonces procuramos que durante estos días esa dieta sea completa y vaya por ahí. Los monitores me parecían personas muy increíbles, cómo se toman su dedicación para todos nosotros en su tiempo libre, que la verdad que me parece que son una gente que se le puede admirar. Y a mí, por ejemplo, en ese momento dije yo quiero ser como ellos y al final estoy aquí en el Centro Juvenil y llevo aquí muchos años ya, que van seis años ya, no solo para devolver, sino también para hacer crecer a los niños y me parece muy importante que ellos sigan teniendo ese trozo de infancia, que no hay como dejar, que hay gente que sí, que está bien, que por algunos momentos no están pasando bueno. Y entonces también eso le puede afectar a los niños y para mí es importante que los niños sigan teniendo su infancia, que la recuerden con alegría y con momentos de amor.